Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros algo sobre lo que me habéis estado preguntando y es cómo podemos pasar nuestros diseños o archivos desde el programa Silhouette Studio que es el programa o software con el que se manejan los plotes de corte de la marca Silhouette al programa XTool Creative Space que es el programa o software con el que se manejan las máquinas láser de la marca XTool vamos a ver que es muy sencillito y a lo mejor en este punto alguien está pensando que cuál sería el motivo por el que nos queremos llevar estos diseños de un programa a otro bueno pues puede ser o bien porque ya tengáis un montón de archivos creados en el programa de Silhouette y en formato .studio y queráis utilizarlos con vuestra máquina láser o porque os manejéis mejor con el programa de Silhouette Studio que con el programa propio de las máquinas de XTool que sí que es cierto que Silhouette Studio es mucho más versátil, tiene muchas más herramientas y nos va a permitir hacer de forma más sencilla diseños más elaborados bueno pues para este ejemplo y para mostraros cómo podemos llevarnos nuestros diseños de Silhouette Studio al programa de la máquina láser, al XTool Creative Space yo tengo abierto ya en Silhouette Studio este diseño de un marca páginas para ponerlo de ejemplo pues porque me lo quiero llevar al programa de la XTool y por ejemplo cortarlo en madera o cortarlo en el material que yo quiera con esa máquina láser bueno pues lo ideal para poder hacer esto y pasar de forma cómoda nuestros diseños de Silhouette Studio al programa de XTool Creative Space lo ideal sería pasarlos en formato .svg ¿cómo podemos hacer esto? bueno pues la forma más rápida es si tenemos el programa de pago Silhouette Studio Business Edition para aquellos que no lo sepáis la marca de Silhouette tiene su propio programa que es Silhouette Studio y existe una versión gratuita y también existen unas versiones de pago que serían el programa Designer Edition, Designer Edition Plus y Business Edition bueno pues en este caso con la edición Business vamos a poder guardar directamente desde Silhouette Studio en formato .svg con lo cual va a ser rapidísimo llevarnos nuestros diseños a ese otro programa ¿qué es lo que hacemos si tenemos el programa Business? bueno pues una vez que tenemos nuestro diseño creado nos vamos a archivo, guardar como, guardar en disco duro buscamos la ubicación donde lo queramos guardar y le vamos a dar un nombre en este caso le voy a llamar marca páginas y aquí en la extensión del tipo de archivo despliego y veo que ya me sale directamente la opción de guardarlo en formato .svg así que lo selecciono y le doy a ok bueno que nadie se asuste porque seguro que ya hay alguien diciendo bueno pero yo no tengo la versión Business me voy a tener que comprar este programa bueno no pasa nada porque si no tienes la versión Business también vamos a poder llevarnos estos diseños desde Silhouette Studio al programa de Xtool y para eso lo que voy a hacer es simplemente guardarlo también en el propio formato de Silhouette que es el .studio así que me voy a archivo, guardar como, guardar en disco duro y aquí le voy a llamar marca páginas y lo guardo en este formato .studio3 y le doy a ok bueno pues vámonos ahora al programa Xtool Creative Space y una vez que tengamos ese archivo en formato .svg simplemente nos tenemos que venir a imagen, buscar la ubicación buscar el que hemos guardado desde nuestro Silhouette Studio Business Edition en formato .svg le damos a abrir y fijaros que ya lo tenemos abierto en el programa de las máquinas de Xtool y aquí ya sería cuestión de elegir el tipo de material seleccionar que queremos cortar y ya enviar a hacer ese trabajo con nuestra máquina pero bueno en principio no voy a entrar en eso porque estoy simplemente con el tema de los formatos y cómo llevarnos nuestros diseños de un programa a otro bueno pues hemos visto que si tenías el programa Business directamente guardamos en .svg abrimos Xtool Creative Space y abrimos ese archivo en formato .svg desde el botón de imagen ¿qué pasa si no tenemos ese programa de pago Silhouette Studio Business Edition? bueno pues no pasa nada, lo que vamos a hacer es a través de una página web vamos a convertir ese .studio en un formato .svg y lo vamos a hacer desde esta página web que se llama Ideas are a Software no os preocupéis que os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo y esta página es muy sencillita a utilizar nos vamos aquí, le damos a seleccionar archivo buscamos el archivo que queramos transformar en este caso marca páginas .studio le damos a abrir y le damos al botón de Convert Studio to SVG le damos, ya lo tendríamos listo y marcamos donde dice Download Link hacemos clic y nos lo abre en una nueva ventana y desde aquí simplemente botón derecho guardar como nos vamos a la ubicación y le damos un nombre en este caso como ya tenía un SVG con ese nombre voy a ponerle aquí Convert para saber que es el que he convertido a través de esa página web y le damos a Guardar y ahora de nuevo me vengo a Xtool Creative Space le doy a Imagen me vengo a ese archivo que he convertido a través de esa página web y me lo abre en el programa de Xtool Creative Space así que fijaros que sencillo y que rápido es pasar nuestros diseños creados en el programa de Silhouette Studio al programa de las máquinas láser de Xtool bueno pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad si os queda cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios y como os digo siempre si os ha gustado el vídeo dale a like y si no te has suscrito todavía a mi canal corre y suscríbete hasta luego ¡Gracias!